Ovechama yoko viala Abanaba misanfa Kaxinche culoana toto Ilea notiza que fui jokan Ovechama yoko viala Abanaba misanfa Kaxinche culoana toto Ilea notiza que fui jokan Mwite papari amate boy Jia kui tinga neja baba Steve old-week record Venga tamura Gameca ya baba Helela nalehabo kangoo Kijiji cha mwan tundu Tawila simbo Mtawa cha mansi Angwa ndoshi Wangwa na yonge ¡Suscríbete al canal! 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 Lelo, instaga, kombina ya wakango Gongo na lelo ni sababi hajibane Te bile na lubango Kulua, toto, namlombe baga shinje Banaba misampulo, balomba piel mi pangwe Kuzunya Kulua, toto, namlombe baga shinje Banaba misampulo, balomba piel mi pangwe Kuzunya No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no. el video y El Oloja Oklahoma Namno Mansanja Camero Malho Amont ¡Suscríbete! 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 Noma loga si en gita se ni Noma nanda aloheno suekubo hene Noma mzealendo tanga wizzi Noma nga kamula yi tanagentele Subezega Yuin shogela nos oyendo jiki yiki tongoji Anicheu hamisi la chiti ngelela Noma tanga wizzi Nenge shogasano Subezaka, no se hagan a lo que no es suami oji Uy tanagata oji, ahon No bun talo wana diabo No se hagan a lo que no es suami ojo Subezaka la niyo, ahon Wapi baba esta, wana ni azo angoneo Alu baba stela, no me la no seba anguejo Laudri mwana yungge, washabato Nire nubanggeja hapepe niro ru, bebe si Washabato tondake, ahon Washabato tondake Tasha lolo go samamari na Pony tamwe kata si, bebe na ho Washabato tondake, ahon Wazewa gosuma Washabato Wazewa nipashe Timu wabumbi, timu wabumbi Jawazewa tabasamu Mama wana machia Handatela gangi kolom Safari ndo imeanza Oguembete kaji Ila kaji o guitanuansani Ila kwa kweli Cedu To mere Breath La k transactions JREจ 嗯 K tule Mia Tama Em So Mota Court Libra Tudu Tudu Tudu